De aquí en adelante, queremos ser tu equipo. Con esta nueva embarcación que va a disponer el núcleo del Medo y toda la zona costera del municipio de Granada y Abona, lo que se quiere dar es mayor seguridad, unido también al nuevo balizamiento que va a contar la playa del Medo y el nuevo servicio de socorrismo que ampliaremos en horario de playa, lo que va a tener el bañista y todas aquellas personas que tienen actividades deportivas, que lo utilizan en nuestras playas, pues mejoraremos la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que sean los usuarios. Eso es un día muy importante, por lo tanto, para Granada y Abona y de satisfacción. Y esperemos que Cruz Roja la tenga que utilizar muy poco porque quiere decir que habrá mucha más seguridad y no tendremos ningún percance. Hemos venido a recibir las llaves de esta embarcación que va a cubrir, a partir de ahora, los 18 kilómetros del municipio de Granadilla, todas las playas. Bueno, esto es fundamental para la población, ya que la masificación a la que están sometidas las playas hoy en día, pues ha hecho que sea necesaria un tipo de protección de esta manera. De la misma manera que hay socorristas en la playa, esto será un apoyo como rescate y como, digamos, de protección de toda la gente que genera, bueno, que la playa mantiene a diario. Uno de los puntos más importantes donde se celebran muchísimas actividades deportivas en el mar, es aquí en el Médano, en Granadilla, y hemos dotado con un recurso adicional a la Cruz Roja para hacer vigilancia y también actuar en caso de rescate. No hay que olvidar que las estadísticas de ahogamientos en mar son muy importantes, en Tenerife, en Canarias, gente que no conoce la singularidad de nuestro mar, que se adentran las aguas o que por un descuido, pues, no percibe el riesgo que realmente existe. Con esta nueva lancha vamos a dar un apoyo a Cruz Roja en esta zona, en el mar del sur, no solo en Granadilla, sino en toda la costa que circunda el Médano. Y además vamos a ayudar a través del balizamiento que se va a producir en este año, pues a que la actividad del deporte náutico, que como digo es muy importante en esta zona, pues se haga de una manera ordenada y que fomente esa actividad. ¡Gracias!